No más, ¿qué andas haciendo? No tan solitita Si es que andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma, chiquito y oro Chiquitita Que ganas de darte un beso con mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos con el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Luego gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no duelo Vivir sin cariño Vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo? Tan solitita Si quieres bien has unido Mi corazón Y deja que el mundo ruede Y siga su marcha Luego entregarnos juntos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Y en este mundo no duelo Vivir sin cariño Vivir sin amor ¡Suscríbete! 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 Ve loden